El hallazgo de una nueva escultura de chacmol en Pátzcuaro, Michoacán, trae de vuelta la polémica que estas piezas generan en la arqueología mexicana. Leonardo López Luján, quien encabeza el proyecto del Templo Mayor, explica que normalmente los chacmol de Michoacán representan un viejo desnudo y con el pene erecto. Sin embargo, el recién descubierto no parece tener arrugas y la posición de las piernas no permite establecer un criterio acerca de la segunda característica. Se ha debatido con vemencia que los orígenes del chacmol se encuentran en el centro de México, en el área maya o en el norte mesoamericano. Se ha discrepado si esta excéntrica figura era empleada como mesa de ofrendas, como recipiente de corazones o como piedra de sacrificios. Y por si fuera poco, se ha debatido acaloradamente si representa una víctima sacrificial, un militar, un sacerdote, un personaje histórico, un hombre dios, un mensajero divino o una deidad en particular. Estas polémicas se entienden cuando consideramos que el chacmol pocas veces se ha encontrado en su contexto arqueológico original. Además, las varias docenas de esculturas descubiertas desde Michoacán y Querétaro hasta El Salvador representan una inusitada variedad. El chacmol michoacano normalmente representa un viejo desnudo y con el pene erecto. A diferencia del michoacano, el chacmol mexica representa a Tlaloc, en tanto que el de Tula y Chichen Itza figuran a un joven guerrero mariposa armado con un cuchillo de pedernal.